Hola a todos y buenas, estamos en Minecraft, estamos en SG, vamos a jugar una partida de SG Y a ver, voy a comentar el por qué me he teñido el pelo porque en el vídeo anterior en el que he estado el vídeo anterior en el que estaba explicando de por qué, o sea cuándo me iban a quitar esto eeeh me han likeado, let's go en el vídeo que estaba hablando cuando me iban a quitar esto y tal, hablando un poquito del tema me preguntaba usted mucho sobre el pelo y en este vídeo voy a explicar el por qué, o sea, dije que si había muchos likes y tal, explicaría el por qué me he teñido el pelo ahí y es por un motivo ahora, bueno, voy a empezar la partida por aquí a ver qué tal sale, estoy jugando con una mano rota, bueno, con un dedo roto el dedo chico, ya lo sabéis o sea que, no sé si se verá bien pero yo no agarro ratón con estos dos dedos los tengo por el aire y utilizo otros tres es muy difícil, lo sé, pero yo que sé ahí vamos, vale la verdad es que no juego mucho en esta posición, pero bueno algo es algo a ver, os explico por qué me he teñido así el pelo por qué me he teñido un mechón de rosa por qué rosa de lo... vale, vamos a irnos de aquí por qué es de rosa de lo que me he teñido vamos a darle esto aquí y vamos a quitarle el volumen ahora cuando pueda este amigo que está empanadísimo, ¿no? amigo amigo vale, es un Steve layout vamos a dejarle aquí el volumen ok a ver yo como ya sabéis me teñía el pelo de rubio porque no sé me está aburrido de mi pelo y digo venga va, me lo voy a teñir de rubio y como yo tengo el pelo negro negro, 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 negro negrísimo pues cogió y cogió y me hice dos decoloraciones ¿vale? que eso es poner blanco el pelo y después le echaron el tinte o sea, para que quedara básicamente rubio tengo ganas de estornudar no tengo ganas de estornudar y no me va a salir me he caído a la puta no, tío me pica la nariz tengo ganas de estornudar y bueno, el caso de que ay a ver si se pasa que el caso de que me iba cuando me fui a teñir por segunda vez para que quedara rubio o blanco o como quedase había una a mi lado haciéndose teñir el pelo entero de rosa y dije y si y si o lo podéis imaginar y si me teño yo un un cacho de pelo rosa o sea, un cacho de pelo grande y lo que hice fue teñirme un trocito así bueno, yo no lo sabe lo hizo la peluquera que en este caso la peluquera era mi tía pues bueno el caso de que y si me teñía yo un trocillo del pelo o sea, un mechón lo venís siendo un mechón que es súper chini de un mechón de rosa ¿qué pasaría? a ver cómo queda pues por probar pues dije venga, yolo y le dije que me lo hiciera da igual o sea, es pelo crece, se corta ¿sabes? mucha gente dice ala, te has destrozado el pelo aparte que queda guapo la verdad es que a mi me gusta si no miras la foto de Instagram ahora que no está peinado ¿sabes? porque yo y pinarme no somos amigos esto es difícil ¿vale? aunque parezca que es fácil el line se va a la puta ¿vamos? no puede ser ¡oh! que dios chaval eh, con una mano hacer lo que he hecho os digo yo que es difícil os lo juro por la vida como salga esta partida es como se va a quedar os lo digo no voy a creo que no voy a poder grabar otra porque aparte de que no tengo tiempo me duele al jugar así eh, bueno el caso y dije venga, va tíñemelo así no sé qué me lo tenía así y la verdad es que me gustó o sea por Instagram creo que subí un par de fotos por cierto seguidme en Instagram si no me seguís que subo ahí mis mierdas en los Insta Insta Stories de eso subo ahí tonterías y tal eh el caso de que mirad la foto de Instagram no queda mal o sea si queda queda todo flama está chulo a mí me gusta y si a mí me gusta pues si me gusta pues me lo voy a quedar obviamente igualmente para quitármelo tendría que tendrímelo o sea tendría que quitármelo otra vez vamos vamos madre mía madre mía pero eh soy mejor con una mano que con dos que hablas que me cuentas vamos a poner esto por aquí esto sí esto ahí y vamos a ponerlo en ya madre mía yo creo que voy a ganar la primera partida de todo esto es increíble increíble eh y el caso que es eso no sé me gustó y dije venga va why not y aquí y aquí me veis y aquí me veis y aquí me veis eh mucha gente se rayó en plan hola que te has hecho el pelo no sé qué qué más da qué más da vale quedamos cinco a ver qué tal a ver qué tal en esta partida yo creo que vamos esto fácil easy ya sabéis que a mí no me gusta hacer así gameplay porque me gusta más eh jugar OHC que jugar comentando y eso porque no sé me gusta más OHC y ya sabes pero lo quería hacer dando vueltas en el lobby o solo con la cámara esto lo que estoy hablando ahora pero como iba a durar poco digo venga va voy a jugar una DSG y así ya la gente que le gusta DSG o quien le gusta los vídeos DSG ya los tuvimos así lo que pasa ya yo ya lo dije que Minecraft necesita a ver si inventan otra puta modalidad porque esto ya o sea la comunidad lo que lo tienen que inventar realmente en plan igual que UHC pues lo mismo seguramente haya por ahí alguna modalidad escondía que nadie sepa o que nadie se acuerde que sea la hostia y como destruye el Nexus por ejemplo sobre esa época ya ya finiquitó ¿no? pero en plan algo estilo de eso de que lleve muerto un montón de tiempo y a la gente le guste mucho y se vuelva a jugar así en Minecraft ¿sabes? solo que claro hasta que pase eso pues a mi la verdad es que la moda esta de UHC a mi me gusta y todavía sigue en plan que lo juega mucha gente así que además que yo ya había jugado UHC un montón antes de que toda la gente jugara el tema de UHC porque casi todos los que juegan UHC eran DSG pero yo fui de los primeros en venirme bueno que estoy contando aquí mi vida y no encuentro a nadie ¿sabes? quedamos sin ah voy a ir para allá o espérate al drop vale para allí vamos a poner la L por aquí hay que ir para allá y para para allá vale let's go let's go let's go la putada más grande que veo yo ahora mismo realmente es que no puedo jugar al Minecraft si puedo jugar pero en plan al este al al Battleground no puedo jugar tío porque no puedo jugar porque es que no es un juego de reflejo o sea aquí solo tienes que apuntar un muñeco en la mayoría de la PC pero esto está cogido puta mierda ¿dónde estará el 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 hijo de el caso es que es ese que en la mitad de la PC en Minecraft solo tienes que apuntar un muñeco mover hacia un muñeco y en el Battleground pues tienes que hacer muchas más cosas estar atento a muchas más cosas y con con la precisión que tengo yo ahora mismo con con esta mano pues pues no pues no dope dope a ver uh ven aquí puta con que una con que llevas una capa de L ¿no? si me escondo aquí no me voy a dar ¿no? exacto no me ves exacto no me ves no sabes dónde estoy no sabes dónde estoy soy invisible para ti oh puta ey ¿ese mechero? ¿qué intentas? ¿qué intentas? ojo mechero uy madre mía ¿has visto cómo se ha movido el ratón? eso por lo que os he estado comentando no no ojo vamos vamos puto amo puto amo no sé ni cómo lo he hecho pero lo he hecho eso es lo que eso es lo que realmente eso es lo que realmente cuenta madre mía chaval pensaba que moría tú con una mano ojo no sé ni cómo ni cómo no me ha matado demasiado bueno marico demasiado bueno demasiado bueno demasiado bueno vale a ver a ver qué tal vamos allá de match y pues eso que he hecho este vídeo seguido al otro al anterior que en el anterior explicaba que ya me quitaban la la cayola y eso y que ya estaba bien y lo he hecho tan seguido por mierda por el tema de que mucha gente se ha rayado por lo del pelo vale ese ya está muerto no voy a entrar en polémica en serio son team en serio son team y el otro me dispara a mí el que no es del team amigo amigo que hay dos allí y son team joder tío si tuviera la mano buena vamos ojo vamos a ver vamos a ir turquín fucking encima me insultan no sé qué pipa minecraft toxic nada nadie quiere eso nadie quiere eso bueno chavales pues nada muchas gracias a todos por pasaros por el videito en plan para deciros eso y nada muchas gracias a todos y nada nos vemos en el siguiente vídeo ah bueno y que ya volveré pronto con los directos de twitch vale vamos a ver vamos a ver Gracias.